Bueno tío, me encanta el efecto del agua A unos me diréis que es un putre esto Pero en PC se ve mucho mejor ¡Hostia! Venga Lenny, toma Eso duele macho Para que luego me digan que guarrear no sirve de nada Me acaban de dar un premio y todo tío, el Stinger ¡Qué mala pinta! ¡Qué mala pinta! ¡Hostia! Un coche Corre Eti Corre Eti Pausada requerida A ver, ¿cómo? ¿Cuál era? ¿Qué tenía yo aquí? Eh, no, este no Este, este, este ¡Uno que te comes! Joder, le he quitado 30 ¡Otro que te comes! Vamos, vamos, vamos ¡Otro que te comes! Ha salido un tío, eh ¿Dónde está? ¡Mierda, tío! No sé dónde está Corre, 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 tira No sé dónde está ¡Eh! ¡Hostia, a dos, nene! ¡Muérete! Menos mal Ojo al otro Ojo al otro ¡Míralo! ¡Ahí está! Like a boss Sí señor ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ahí está! ¡Cabrón! Con lo bien que iba, joder Hay que insistir ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Venos mal! ¡Uf! ¿Qué os pasa aquí dentro? ¡Si está muerto, coño! Recarga bien Están en C Están en... Al fondo fijo Bueno, lo que hay ahí ¡Dios! Me voy, me voy, me voy Me voy Me voy, que... Que no está el horno pa' bollos Ya me he cargado uno de los puestros A ver si se comen una granada ¡Bum! Nada ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Joder! ¿Qué coño? ¡Dios, Dios, Dios, Dios! La que está cayendo aquí, nene ¡Allí, allí! No sé, tío ¡Eh, tú! ¡Ahí, ole! Desde la cadera ¡Ay, cabaos! Bueno, hay que ir avanzando hacia C, ¿no? Me han dicho No sé qué... Es que se me están viniendo por aquí detrás Como si lo viera venir ¡Bueno! ¡Un tanque! ¿Pero desde dónde, tío? Esto no puede hacerse ¿Qué coño le pasa al del micro, tío? ¿Le ha pillado una embolia o qué? Ahora hay que subir A ver, por aquí Bien Muy bien ¡Oye, el sniper! ¡Eh! ¡Aquí ha reventido! Bien ¡Joder, el del sniper! ¡Dios, qué ganas me tiene, tío! Tiene hambre, ¿eh, el sniper? ¡Qué cabrón! Es que no sé ni por dónde me viene Y además me he cagado ¡Hostia, qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! ¡Míralo! ¡Míralo! A ver ¿Le vais a dar a ese? ¡O le doy yo! ¡Buena! ¿Y ahora qué? Si es que están aquí dentro Están aquí en D Pero mal rollo Ya me han cagado Pero hay bastante peña A ver No viene el sniper No viene el sniper Yo creo que venía del fondo Pues fuera Bueno, habrá que echarle un par de... De cataplines ¡Venga, eh! ¡Con mis cojones de acero! ¡Para adentro! ¡Entra, entra! ¡Venga, eh, eh! A capturar ¿Y ahora qué? Pero... Pero ponte en la pared ¿Por qué se echa pa'lante? Mira, se echa pa'lante, tío ¡Qué rabia! ¡Yo soy un cagao! ¡Dejad de serlo! ¡Ahí hay un tanque! ¡Ahí un tío! ¡El tanque me va a violar! ¡Lárgate, lárgate! Dios, es que aquí no estoy capturando ¡Joder! ¡Siete ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí... ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Joder, pero acaba de capturar, coño! ¡Dios, qué miedo! ¡Lárgate, lárgate, lárgate! ¡Hostia puta, nene! ¡Venga, tío! Y encima pierdo ¡Bausadas a la mierda! A ver... ¡Ay, mi Dios! ¡Mira! ¡Tanque! ¡A que le doy desde aquí! A ver... ¡Agua! Nunca mejor dicho Segunda vez ¡Ih! ¡Ha ido cerca, eh! ¡Ah, es difícil esto, tío! ¡Muy complicado! Y ahora no me sale ni marcado Pero es que está ahí, ¿eh? ¡Que le veo, que le veo! ¡Hostia, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puta la usada, nene! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oley, yo! ¡Like a mouse! ¡Ja, ja, ja, ja!